La candidata de la coalición por Quintana Roo al frente a la presidencia municipal de Solidaridad Cristina Torres propuso que para agilizar la respuesta de la policía a cualquier situación de emergencia se instalarán sistemas localizadores GPS en todas las unidades de la policía y agregó que dará continuidad al trabajo que realizó pues dijo que los avances han sido importantes importantes si jamás había existido tanta inseguridad de violencia en ese municipio como ahora además el tema de los localizadores no evitará que la delincuencia haga de las suyas hasta que no exista un verdadero compromiso de la policía y de las autoridades en general por otro lado la aspirante a una reelección dijo que mejorarán las prestaciones laborales de todos los policías aguas porque si no les cumple se le vuelven ir a par de labores como ya sucedió